Parkinson, el Parkinson es una enfermedad que se debe a la degeneración de las células nerviosas del cerebro y conduce a una carencia de neurotransmisor dopamina. Algunos de los los síntomas de Parkinson más comunes son la rigidez muscular, la pérdida de reflejos, la lentitud de movimientos y los temblores y convulsiones. Actualmente las causas que generan la enfermedad de Parkinson se desconocen pero existen diversas teorías del origen de esta dolencia como el contacto con algunas toxinas y pesticidas, cierta predisposición genética o los radicales libres. Si es conocido el efecto negativo y desencadenante de la enfermedad que tienen algunos traumatismos, la drogodependencia o algunos medicamentos. Aunque la enfermedad de Parkinson no tiene en cura, una dieta terapéutica puede contribuir a prevenir la degeneración ulterior de las neuronas por las neurotoxinas. 3. Tomar alimentos ricos en antioxidantes y evitar los agentes contaminantes eligiendo alimentos frescos y ecológicos. Consejos prevenir 1. Consumir frutas y verduras crudas ricas en antioxidantes de este modo se optimiza el consumo de vitaminas y minerales y se aporta enzimas digestivas. 2. Comer legumbres, frutos secos y semillas, sobre todo las de girasol estos alimentos aportan vitamina que puede retardar el desarrollo de la enfermedad. 3. Reducir el consumo de grasas animales de la carne y de los productos lácteos. Este tipo de grasas agravan los síntomas de esta enfermedad. 4. Suprimir de la alimentación los alimentos refinados y procesados, el azúcar y edulcorantes artificiales, el alcohol, el trigo y el hígado pueden agravar la enfermedad. 5. Es aconsejable también eliminar de la dieta los alimentos grasos, fritos, la margarina, y los aceites salvo el de oliva virgen extra. Si te gustó este vídeo, te invitamos a darle like, a suscribirte, y clica la campanita, para recibir nuevas notificaciones, y así nos motiva a subir más vídeos. Gracias.